Arrancamos con el desempaquetado de la torna-mesa que acá le decimos bandeja Audio técnica ATL-P120X USB Sale intro y arrancamos Subtítulos por la FIERON primero lo que encontramos es la tapa calidad premium guía rápida, garantía, y nos viene arriba al mat, esto se llama mat, audio técnica ¿ustedes logramos ahora? Bueno, ficha para la Argentina, por ley, por RAM, todo lo electrónico ahora tiene que venir así, y una vuelta ojo que hay cosas ahí está la cuba, contrapeso vamos con el plato es lo más lindo maravilla de la vida 220 no hace nada fijate que tiene que estar la linterna acá, un cosito listo, pasame la... qué tul y acá tenemos la tornamesa, todavía falta poner la cuba, el cabezal, el contrapeso mejor opción negra, teníamos razón mirá tincho, este tiene un puntito, tiene que coincidir con acá arriba ahí ves, y después lo enroscas ya está ya está el día que te compras una cuba con un cabezal nuevo la guardás acá bueno, ahí estamos pasados, ¿no es cierto? lo que tienes que lograr es que quede flotando en el aire la primera vez que la pones nosotras no hay, no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada ahí está en el punto cero, entonces giramos este negro hasta el cero que coincida con esa línea y le damos de peso 2 gramos que es lo que aguanta esta puga y ahí ya no te va a arruinar en el ombligo, esta la probamos a ver como funciona esto, esta es la linternita que va aca ah y el pitch tiene que ir este, tiene que estar en 2 también para esta puga y el pitch tiene que irish el bueno ve el bueno Gracias por ver el video.